¡Suscríbete al canal! Anotaron los goles para el equipo inglés Seguimos hablando de fútbol pero ahora de fútbol argentino Donde se sortió el fixture del próximo torneo argentino El fixture del nuevo campeonato de la liga profesional del fútbol Se sortió el día de ayer martes con el regreso del formato de todos contra todos A una sola rueda de 25 fechas Lo primero que se confirmó es que la fecha 1, la primera fecha News recibirá talleres de Córdoba y Rosario Central visitará a Godoy Cruz Donde además quedó establecido que el clásico rosarino entre News All Boys y Rosario Central Será en la fecha número 7 Seguimos hablando de fútbol argentino Tenemos al club de News All Boys Que ya tiene el primer refuerzo de la era Gamboa News confirmó finalmente que llegó a un acuerdo con Huracán Para que el futbolista Juan Fernando Garro Se sume al platén profesional leproso de cara a una nueva temporada Se trata de una sesión por 18 meses con cargo Y teniendo la posibilidad de News All Boys de adquirir el 50% de su pase Y cerramos esta sección deportiva hablando de tenis Donde tenemos a Nadia Podroska que avanzó a la segunda ¡Suscríbete al canal!